Las escrituras Sefer Dabar, palabras dichas en el Sinaí. Una versión mesiánica desde el contexto del Aleph y el Tab, Yahweh y nuestro Mashiach, Yahshua. Presentamos las escrituras mesiánicas Sefer Dabar. Se ordena desde octubre 15 a noviembre 15, 60 dólares incluyendo envío dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico. Visitando nuestra página web www.seferdabar.com O al número nacional 1-888-772-5561 O a nuestro número de WhatsApp 305-691-2718 Pero si ordena telefónicamente, o sea llamando a nuestro número www.seferdabar.com O contactándonos a través de nuestro número de WhatsApp 305-691-2718 Solamente pagará 50 dólares incluyendo envío dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico. Las escrituras Sefer Dabar, al alcance de los Benei Israel, obtenga la suya. ¡Suscríbete al canal!